Mi historia comienza con la experiencia que pasamos en mi familia con el trabajo de mi papá. Mi papá es de Michoacán, él llegó a este país en los 70's, comenzó trabajando en una compañía donde hacían tren de aterrizaje de aviones militares. Y lo que pasó con él es que, pues, él comenzó como el que trapeaba el piso, el que sacaba la basura, porque, pues, llegó hasta el cuarto grado de educación y no hablaba nada de inglés. Pero, pues, comenzó a aprender cómo usar esas máquinas, se fue superando en esa compañía y al fin estuvo ganando lo que se considera un buen ingreso, treinta y tantos dólares por hora, más overtime y 70 horas por semana y todo eso. Entonces, al fin sí estaba ganando lo que se considera un buen dinero, básicamente, pero con bastante sacrificio en cuestión de tiempo, porque, pues, mi hermana y yo casi nunca lo veíamos. Como si él trabajaba 70 horas por semana, pero el segundo turno, pues, cuando él llegaba del trabajo, pues, nosotros ya estábamos dormidos para la escuela y nosotros llegamos de la escuela y él ya se había ido. Entonces, lo que pasó es que después de 20 años de él estar trabajando ahí, lo desocuparon a él. Le dijeron que si querías ir trabajando para esa compañía que se tenía que mudar a Texas, de California, donde fui creado yo. Entonces, todas esas familias se mudaron a Texas para no perder ese sueldo. Pero como unos dos años después, todo el mundo fue desocupado otra vez. Y a una tercera planta y una cuarta planta y mi papá, pues, ya no pudo mantener trabajo en lo único que él aprendió a hacer en este país. Y básicamente tuvo que comenzar de nuevo, de treinta y tantos por hora a nueve dólares por hora como forklift driver. Eso es lo que me impactó bastante a mí. Yo tenía 16, 17 años de edad en ese entonces. Y eso hizo un gran impacto para mí a una edad joven. Me hizo hacer la decisión que nunca quería trabajarle a nadie. Yo quiero ser dueño de mi propio negocio. Así que, si me va bien o me va mal, es por culpa de uno. Es por culpa mía. No por algún jefe, ningún patrón o una tercera parte haciendo esas decisiones. Cuando aprendí de que esta compañía fue fundada por el señor Paul Orberson, yo ya conocía a Paul Orberson a través de su experiencia que tuvo en otra compañía de mercadeo. Sabía la historia de Paul y todo lo que él había logrado. Entonces, cuando aprendí de la compañía que él había fundado con FHTM a través de mi amigo Rule Morton que me invitó, fue una receta para el éxito para mí. Los testimonios se están poniendo más grandes. La gente está logrando metas más grandes, personales, en su vida. Y estamos hablando de no solamente, o sea, estamos hablando sin importar su raza, sin importar su educación, sin importar su edad. Gente por todo el país, diferentes historiales de trabajo, diferentes razas y educación y todo eso. Más gente que está logrando cosas grandes en su vida con esta emoción. Gracias. 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 Gracias.